Parate, parate, va a recogerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El coche va súper rápido. Ah, y tiene también velocidad en el coche. ¿Te prefieres? Si vuelan, claro. Si el coche vuelan, venga, monta, monta, yo quiero montar. ¿No lo sabías que vuelan también? No, no. ¿Nunca has visto un coche volando? Pero es difícil, es difícil. Pero es difícil controlarlo cuando vuelan, según he visto por ahí. Ha desaparecido, ha desaparecido. Está encima tuya. Ah, no, estás encima de mí. Ah, no. Hostia, estaba ahí arriba del tubo. Si. Bueno, pero toma el... Pero la primera vez. Yo nunca he jugado así. Un poco. ¿Cuánto hemos salto? ¿Cuánto metro? Puh, yo voy a ser. Mucho. No, no suerte. 30 por la vena. ¿Dónde va la Diana? Veis. No, no. No. No, no. No, no. No, no, no. Madre mía. Ahora explodamos, verás. ¿Te imaginas? Pero, ¿cómo vamos? Que ha modelado, ¿no? Cayendo al suelo, ¿no? Sí. Es lo que tiene volar. Salta el castillo, a ver si puedes. ¿El castillo entero? Tanto ya, tanto no creo, ¿eh? La cosa es que arrendí ya. Jajaja. ¿Ves? Tienes jajar también de ver a la gente a lo lejos. Sí. Este es como lo que yo vi en la EDC en el YouTube, que serían fluorescentes, ¿no? Sí, verdes, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Sí. Se le quita un poco la esencia al juego, ¿eh? No, pero a estos dos se las quita todas. Sí. ¿Qué está viendo ahí? No sé. Estarás creyendo. Que antes jugabas legal, apuesto. . hostia, pero sí lo salta así. Pero yo quería que tanto, ¿no? Pero, sí. Y salta el río, tío. ¿Y dónde está el drop? Está yendo. Pues nos hemos quedado en un río. No veo. Que no, que no. Que yo creo que puede saltar más ahí. Que no, que nos caemos en agua. Ahora alguien pasa por el puente bajo el disparo. Que nos disparan. Nos están disparando. Sí. No se han visto, tío. Y estarán flipando, ¿no? Imagínate. Los veo en 70. He visto un... ¿Dónde? En 70. En 70. ¿Arriba de la montaña, dices? Sí. Lo que pasa es que si juegas con un hacker, los otros también son hackers. Normalmente sí. No siempre. Pero sí. No, porque en este caso... Esto está todo abierto. Hay cajas de muertos y eso. Sí, está abierto todo. Ah, está cayendo bengalas ahí enfrente. Mira. Ahí está cayendo una bengala. Ahora mismo. Está lejos, ¿eh? Uf, está lejos, ¿eh? Son dos bengalas. Es que ahí en el comodromo ese caen... Por una bengala, ¿eh? Sí, eso me habéis dicho siempre. Que siempre lo encontráis ahí, ¿no? Ahí, en Puerto. No, en... ¿Cómo se llama? ¿En Dobro? En Dobro. En Dobro yo... Encontro muy pocas veces, ¿eh? Pues yo una vez me encontré dos. Joder. A ver si te la encuentras conmigo. Ah, pues juegas conmigo siempre, ¿eh? Eso es lo que hacemos. ¿O no? Sí. Hay un squad dentro. Cuidado, dale. Un squad dentro, cuidado. Sí, sí. Pues estoy viendo. Los mares, ¿eh? Ah, está justo ahí, míralo. Sí, sí. Sí, nos están viendo, ¿eh? Ellos nos han visto también a nosotros, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Porque ni siquiera me ha asomado tanto, ¿eh? Igual a los otros hackers que ha dicho... Son hackers, ¿verdad? ¡Hostias! Anda, vente, ven. Te levanto. No, lo voy a levantar ya con pie, Diana. A mí me ha visto también. Ya a mí. Sí, sí que son hackers. Una, jugártela por nosotros. Sí que son hackers. Tírate en kamikaze con un coche. Ya no viene. Cuidado, no, no, estoy mucho. Qué asco de gente. Yo no tengo nada. No lo he visto. Y este, ¿cómo me ha dado? Divina adivinanza. Yo tampoco lo veo, ¿eh? De verdad que no lo veo, ¿eh? No, ni yo. Diana, utiliza tus 20 granadas. ¿Qué está tirando a fuego? A ver, la vida es así. Hostia, joder. Voy a levantarte, espérate. Me diera una granada ahí donde... Me ha marcado el compi. Está donde había marcado yo antes, al principio. Está ahí. Vale. Pero ¿cuántos quedan? Pero ¿cuántos lleva a matar este... Diana? Diana está para morir. Diana, curate. Me ha olvidado otra vez, por lo menos. No, no me están matando nada. No. Vale. Oh, Dios. Lo veo. ¿Dónde está? Mira, en el puente de Cheletrieta. Metidos como no... Enemies ahead. Sí, ahí, ahí, ahí. Ahí es ese que casi le noqueo yo. ¿Te queda mucha vida, Oli? No. Sí. Sí. Eh, sí. Tú ya puedo tirar ya. Todos muertos, dice. Vale. Tienes curando. Vamos a lootear a estos. A ver. Qué mierda, mi chalequito. Soy pro hacker. Tienes que tenía vuelo, ¿verdad? Soy pro hacker. Tienes que ir a la costumbre, ¿no? Tienes que ir a la costumbre. Tienes que ir a la costumbre. Tienen una goza. No me gusta la goza. Tenemos que ir para zona, ¿eh? Sí. Mira, Oli. ¿Cómo se ha ido la zona sola? Calla ahí. Diana, me puede dar una de... Guadalajara, voy a WM. Gracias. ¿Me están disparando? No. A ver, gracias. ¿Las has tirado así todas? Eso lo quería. Oye, vamos a esperar a los demás, ¿no? Ahí. Yo en esta partida no tengo ni sartén. Ni sartén. Oh, de ahí ya no sales. Oh, qué malo eres. No me dejaba tumbarme. Qué malo eres. Qué paquete. ¿Verdad? ¿Dengala por dónde? 55, ya estaba tirado. Oh, me estoy acercando yo demasiado. Sí, y quedan pocos ya. Esta partida se ha hecho corta, ¿no? Ya ves. A ver si los vemos, ¿no? ¿A cuánto están, Diana? Bueno, si están aquí al lado. Toma, ahí le di. ¿Dónde están? Mira. Ya es que no tengo... Venga en el coche. Venga en el coche. Ah, muy bien. Venga en el coche. Qué listo. Están subiendo por la montaña por 15... Ahí había uno. Había. Es que yo no sé por qué no han cambiado el orden de esto, de las cosas. ¿Otra vez la han cambiado? No. A mí se me da... No, digo el orden de... Enemigos y todo eso. Pero no lo tengo donde yo quiera. Tienen W, eh. Se oye un silenciado. Creo que lo he visto. Mira, mira. ¿Por qué no me dedico? Callabona, ¿caima tiro único? Sí. Bueno, porque fui a otra cosa. Pues no he encontrado... No he encontrado nada mejor, la verdad. Pero ¿dónde está, eh? Yo no lo veo. Ya un poco es que tienen buena mira, eh. No son de ahí. O sea, mi tabla queda una mierda de silla. He marcado, hay un coche parado. Que parece que puede haber gente por ahí. Vale. No sé. El coche... El coche lo veo. Hay dos coches. En realidad. Put a la mente... Simplemente le quiero joder el coche, eh. No... Claro, con razón. Estaba al revés. Creo que he visto sangre ahí en el coche. Mira que tengo que mirar por 6 y no les llegó a ver bien. ¿Está lejos están? Vale, ese es el M24, M24 o Godol, no sé qué. Sigue por ahí. Me voy a llevar en giliglanco. Otra vez. No, 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 no. Nos quedan 4, nos vimos un squad. Un squad. Hostia, hostia, hostia. No, no, ¿se están peleando entre ellos o a vosotros? A vosotros, vale. A nosotros, a nosotros. ¿Dónde está? Acércate un poquito más a mí. Es hacker, el turco. Pues sí que hacker hoy aquí. Pero, ¿ustedes o están disparando? A mí, ¿no? Subimos montaña. No, quedan 7. Han disparado a otros, ¿eh? Sí, están disparándose con otros. Ya lo he visto. Están en la casa de 75. ¿Te refieres a mí? ¿A esta? Enemies ahead. ¿Dónde está? La perra. Ah, sí, yo estoy un poco... Tenemos que ir para zonas, ¿eh? Ahora es cuando la boli muere. Por no llevar hacks. Yo quiero el hack de vivir eternamente. Dejad de resistencia que eres tú, ¿no? Enemies ahead. Claro, van a morir. Enemies ahead, ¿dónde? En las casas de enfrente. Enemies ahead. No, yo de aquí es que no los voy a caer. No, yo de aquí es que no los voy a caer. Levantar, ¿no? Sí. Voy a tirar algo más, espérate. Un momento. Tiro humo, ¿vale? Segundo. Te joder, yo no tengo... Humo, ¿verdad? Bueno, hasta ya. No. Ha quedado lejos el humo, ¿no? ¿Lo tenéis cerca? ¿Estáis el humo? Eh, no. Me iba a ir hacia el 2. ¿Qué? ¿Estás para el 2? Sí. A ver si me puedo levantar. No puede ser, es imposible eso, tío. Miren por aquí. Mira, perdón, del coche. En el coche, quemado. En el coche. En el coche. Sabía, sabía dónde estabas.